¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de tertulias de las elecciones del próximo 28 de mayo, preparándonos para estas elecciones municipales, esta nueva convocatoria en esta casa, en Teleracena, en la que estamos recibiendo durante esta semana a los distintos partidos políticos que concurren a esta convocatoria. Es el segundo turno que tenemos en esta semana y recibimos a un nuevo partido. En esta ocasión es el turno de Ciudadanos. Vamos a tener como invitados a dos de las personas, cabeza de lista, por supuesto, y a otra de las personas que está en esos primeros puestos de la lista, aunque ahora nos comentarán ellos que tienen un amplio equipo que forma esta candidatura de Ciudadanos en Aracena. Nos acompaña María José Peña, número uno, candidata a la alcaldía de Aracena. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias y bienvenida. Y Santi Orcajo, bueno, es el número tres de esta candidatura. Santi, gracias también por acompañarnos en este espacio, que es un espacio que recordamos que tenemos con los tiempos medidos y el orden que nos marca la normativa de la Junta Electoral de Zona, o sea que bajo esa premisa hacemos estos espacios en esta televisión pública y municipal. Comenzamos un poco, yo creo que con la trayectoria que trae Ciudadanos en nuestro pueblo, en Aracena, que es un partido bastante reciente. La primera vez que concurría a las elecciones municipales fue en 2019, con Alfredo Martín a la cabeza de esa lista. María José, tú eras la número dos, la número tres en esa candidatura y bueno, con una primera concurrencia a las elecciones municipales, era por primera vez que se presentaban y obteniendo pues casi 300 votos, 287 votos y un concejal que bueno, se ha mantenido hasta nuestros días. Dos años estuvo Alfredo Martín como concejal y después pasó el relevo a la número tres, que como bien me apunta María José, que eras tú. Recordamos un poquito esa trayectoria, María José, creo que habéis dividido casi la legislatura, Alfredo y tú, en dos años cada uno, ¿no? Sí, prácticamente Alfredo, yo me presento con Alfredo en las elecciones de 2019, Alfredo como número uno sale de concejal y pasado unos dos años aproximadamente, se nos va a Huelva como delegado de justicia, de administración local y regeneración y entonces pues bueno, el segundo no podía en ese momento por problemas profesionales y soy yo la que cojo relevo de Alfredo, estando pues aproximadamente un par de años o dos años y poco. Recordamos que Alfredo se va como delegado de regeneración, justicia y administración local pues porque precisamente Ciudadanos gobernaba en esos momentos, en ese pacto de gobierno que había en la Junta de Andalucía de PP Ciudadanos y bueno, pues ahí entró esa representación que tuvimos de Aracena en la Junta de Andalucía de manos de Alfredo y bueno, esos dos años que María José Peña tuvo o ha tenido, que prácticamente ejerciendo casi hasta esta última semana que hemos tenido un pleno, pues ¿cómo ha sido esa experiencia que te ha llevado pues a decir bueno, pues yo voy adelante en esta nueva convocatoria de municipales y voy encabezando la lista de Ciudadanos en Aracena? Bueno, no solo los dos años que he estado como concejal en el Ayuntamiento de Aracena, también lo que me impulsa es también el tiempo que he estado en Diputación y el tiempo que he estado en el Ayuntamiento de Aljaraque que Ciudadanos co-gobierna con el PP en este Ayuntamiento de la Costa. Lo que me impulsa sobre todo a volver a presentarme en mi pueblo como número uno de la lista de Ciudadanos es el servicio hacia los demás. Yo siempre he sido una persona que he estado de cara al público en el sector servicio y veo las necesidades que tenemos y cómo se pueden mejorar. Los dos años en Diputación y casi el año y pico que llevo en Aljaraque me han hecho ver que tenemos un amplio abanico de posibilidades de mejorar la vida de los ciudadanos de Aracena y de ahí tomo conciencia y creo que es el momento. Te hemos visto además muy activa en el partido Ciudadanos a nivel provincial, no sé si ha sido también coordinadora. Sí, soy secretaria de Organización. Secretaria de Organización, muy activa en política y así te hemos estado viendo en estos años. Ahora llegas con una candidatura en la que te respalda un equipo que aquí está representado en Santi Orcajo, viene representando a todos sus compañeros, pero háblanos un poquito de qué personas te acompañas. Bueno, pues el equipo, tengo que decir que no ha sido fácil montar un equipo en Aracena. Hemos tocado muchísimas puertas y hay mucha gente que nos han ayudado a que el equipo salga hacia adelante. Nuestro equipo, porque me gusta que todos somos integrantes de nuestro equipo, son personas trabajadoras de Aracena. De hecho, hoy que estamos grabando este programa, no pueden acompañarnos porque justamente están en sus puestos de trabajo. Como número dos viene Manolo, que ha estado conmigo durante estos años apoyándome en la acción de concejal en el Ayuntamiento de Aracena. Bueno, de todos es conocido. Manolo es una persona que es muy de calle, conoce perfectamente cómo se mueve la sociedad de Aracena. Bueno, pues con nosotros también viene Carmen, que tiene un pequeño negocio, es autónoma. Y Carmen siempre apuesta, Carmen quiere apostar por eso, por el comercio local, por el comercio cercano. Lo que nos ha hecho a ella y a mí a convertirnos en la misma lista, en mi vecina. Y ese contacto diario es lo que le ha impulsado, tanto a ella como a mí, que estemos en el mismo proyecto. También viene Sonia, viene Amalio, en fin, en definitiva, es una lista de gente de Aracena, trabajadores en Aracena y conocedores de nuestra sociedad y de nuestro enclave. Bueno, Santi, ¿cómo te sientes tú perteneciendo a este equipo, al equipo naranja? Pues la verdad que me siento en familia. La verdad que desde el primer momento, además que no me lo pensé, fue María José, me atracó. Tú vente conmigo y digo, venga, voy contigo y aquí estamos apostando por nuestro municipio. Ya todos me conocéis, saben lo activo que yo soy en la localidad y a trabajar por y para la cena. Bueno, yo creo que Santi tiene mucho que aportar en este equipo y ahora nos comentará cuáles son sus puntos fuertes, que son los que va a defender un poco en esta exposición breve del programa electoral de Ciudadanos que vamos a hacer hoy, porque bueno, en el tiempo que tenemos tampoco podemos entrar en muchos detalles, ¿no? Pero sí me gustaría ir desglosando un poquito ya ese programa, María José. Entonces, siempre, bueno, yo creo que podemos empezar por muchos sitios, pero lo más llamativo normalmente en una legislatura son las infraestructuras. Y bueno, precisamente pues ahí no sé qué es lo que nos propone Ciudadanos. Sí, yo tengo que decir que presentamos un programa para estos próximos cuatro años cargados de iniciativas, especialmente en el sector servicio. Y con un objetivo claro, el objetivo es la calidad de vida para todos los que vivimos en Aracena. Este programa se ha elaborado gracias a las ideas que nos han aportado empresarios, autónomos, asociaciones, profesionales en el sector de la seguridad, de juventud. Es decir, es un programa que hemos elaborado desde la sociedad de Aracena y a los cuales les damos las gracias a través de las cámaras. O sea, habéis tenido ese contacto directo con los sectores de la población. Sí, sí, reuniones con sectores, efectivamente. En estos cuatro años que hemos estado en el Ayuntamiento de Aracena y en otros órganos supramunicipales, hemos aprendido a escuchar. Esta escucha nos ha llevado a la conclusión de que Aracena se ha desarrollado mucho en el sector turístico, pero todo el turista que nos visita se va encantado de Aracena, pero sin embargo se ha dejado de lado el bienestar de las personas que vivimos en Aracena. Desde hace unos años vemos como las actividades que se realizan en nuestra localidad son repetitivas. Sabemos lo que se va a hacer y es de forma cíclica, porque es que se viene haciendo desde hace años. Y esta monotonía hay que romperla, hay que romperla para que Aracena progrese en paralelo. Es decir, no está reñido crecer en el turismo dando a la sociedad ese servicio que nos aporte esa calidad de vida. Hay que buscar ese equilibrio, hay que buscar ese equilibrio, porque cuando hablamos de que se ha dejado de lado el bienestar de las personas que vivimos en Aracena, nos referimos a la falta de infraestructuras. Infraestructuras que nos comuniquen con otros pueblos de la sierra, con otros pueblos de la cuenca minera, con Huelva, con Sevilla, con Extremadura, que nuestras aldeas tengan el acceso correcto para que puedan entrar vehículos con alto tonelaje, que actualmente no lo tienen. Que los polígonos industriales, el polígono industrial donde se desarrolla el tejido empresarial de nuestro pueblo, tenga unos accesos en condiciones. Esto es una demanda que venimos denunciando pleno tras pleno. Y siempre se nos ha dicho que faltaban subvenciones, que tenían que venir, que no había suficiente dinero para realizarlas. Y al final de la legislatura se ha pedido un préstamo para acometer estas obras. Hemos estado cuatro años, porque esto ya venía en el programa del actual equipo de gobierno del año 2019-2023, hemos estado cuatro años esperando estas infraestructuras y justo al final nos dicen que sí, que se van a arreglar y con un préstamo. Se podía haber hecho desde antes, desde bastante antes. Hay que terminar el anillo hídrico, pero hay que terminar el anillo hídrico de verdad, es decir, trayendo el agua directamente del pantano. Lo demás es parchear. Esto también es una propuesta de hace 29 años. La utilización de los edificios públicos. Tenemos muchos edificios en la localidad en desuso. Hay que darle a esos edificios una utilidad social, una utilidad social que nos reporte mejores servicios a los que vivimos en Aracena. Hay que crear zonas de aparcamiento y una mejor circulación, especialmente en las zonas donde diariamente se concentra más actividad. Otra de nuestras grandes bases, pilares de nuestro programa es la educación. La educación es la base primordia de las oportunidades para nuestros niños y para nuestras niñas. Contamos con tres centros educadictivos, la Julianita, el José Nogales y el Instituto San Blas, que necesitan reformas, pero fundamentales. Es que son edificios que llevan mucho tiempo sin acometer bien una reforma estructural en condiciones. Pero es que además también se hace necesario adecuar la oferta formativa a las necesidades laborales del municipio y de la comarca. El aula de música. Hace años que tiene una fuerte demanda de alumnados. Esto ya lo tenemos que canalizar hacia un conservatorio. Ya hay nivel y personas suficientes para acometer este proyecto en Garacena. O la oferta deportiva. Tenemos que impulsar que haya representación en todas las disciplinas y en todas las horquillas de edad. Que actualmente eso no se está haciendo. Otro servicio fundamental del que todos, todos, se han olvidado es la sanidad. El mal estado del centro de salud. Desde hace años no es una cosa nueva. La farta de especialidades en el hospital de Río Tinto. Y que año tras año, desde hace más de 15, nos dan excusas distintas para no acabar con las obras del charé, hace que los ciudadanos de Garacena no tengamos unos servicios fundamentales que se están dando en otras zonas de la provincia de Huelva. Y que se están creando centros sanitarios, centros de salud en la provincia de Huelva y aquí en la sierra, como en Galaroza o en Rosal de la Frontera. Por hacer un inciso, mucha gente dirá, bueno, pero estos son competencias, por ejemplo, el de la sanidad o el de la educación en el caso de los centros educativos, competencias de la Junta de Andalucía. Pero, ¿qué se puede hacer desde los ayuntamientos, desde los municipios? Claro, yo he visto como alcaldes, Rosal y Galaroza, que se presentaron hace cuatro años con las siglas de Ciudadanos, van, luchan en las delegaciones, en la Junta de Andalucía y en las consejerías por esos servicios que les faltan en sus pueblos. Sí es posible, sí hay que llamar muchas puertas y es un trabajo arduo, pero se consigue. Entonces, lo tenemos. Los demás en la provincia de Huelva lo hacen y se consiguen cosas. No podemos depender de que si viene la subvención o no viene la subvención. De hecho, para arreglar la casa del Marqués de Aracena nos hemos movido, o el equipo de gobierno se ha movido y ahí lo tenemos. Para el espacio de la gruta se han movido y ahí lo tenemos. Pero eso también hay que extrapolarlo a los servicios básicos para los ciudadanos. De hecho, esa aclaración, esa puntualización, avanzamos con otros temas. Creo que nos vas a hablar también de economía y empleo. No sé si has terminado con sanidad. Bueno, de sanidad, como bien me apuntabas, es cierto que, por ejemplo, para las especialidades que se están perdiendo en el Hospital de Río Tinto, uno solo no podemos luchar. Pero es que ese hospital acoge a muchísimos pueblos de la comarca. Habrá que tener reuniones con los alcaldes o con las personas que tengan representación en los pueblos donde albergan el hospital, de tal manera que hagamos una lucha conjunta para tener una sanidad de calidad. Es lo que tenemos. ¿Es el hospital que tenemos? Pues tenemos que tener el mejor hospital. Y es que, hablando del tema de economía, por ejemplo, que también es otro de los pilares fuertes que tenemos, que llevamos, estamos viviendo unos momentos de incertidumbre, que están subiendo la cesta de la compra, las facturas que pagamos todos los meses, y es que en Ciudadanos creemos que aquí, en Aracena, es posible una reducción de los impuestos municipales. Como primera medida, y es una cosa que llevo abanderando desde hace cuatro años en la provincia, como secretaria de organización, revisaremos el contrato que el Ayuntamiento mantiene con IASA. Esa será la primera medida si el 28 de mayo los ciudadanos nos dan su confianza. El objetivo primordial es abaratar el precio del agua. Y esto sabemos que es posible. Sabemos que es posible porque esta empresa tiene inflados los gastos del personal institucional. Y nosotros no podemos pagar más agua para cubrir ese gasto. Y otro punto que creemos que sería muy interesante y que tampoco se está haciendo, es fomentar el empadronamiento. Esto podríamos ampliar la horquilla en subvenciones y en ingresos estatales y autonómicos para realizar más ayudas sociales, bonificar servicios, más actividades municipales. Es importante. Tenemos la población viviendo en Aracena, pero no la tenemos censada. Vamos a fomentarlo. Vamos a darle a todos los que viven en Aracena calidad de vida. Y rebaja en el bolsillo, en la medida de las posibilidades de los impuestos municipales. Porque hablar de bienestar social también es hablar de creación de puestos de trabajo. Hay que fomentar la creación de empleo apoyando a nuestros autónomos y a nuestras empresas. Hay que impulsar una aprobación de medidas, un paquete de medidas fiscales para que se incentiven la llegada de nuevas empresas y el sostenimiento de las que ya existen. Y, sobre todo, una cosa que también he aprendido es que hay que solicitarle a la consejería empleo para todos con igualdad de oportunidades. ¿A qué te refieren en concreto o específicamente de algo en concreto? Sí, que todos los que demanden un empleo tengan las mismas oportunidades. Todos los que se presenten en una bolsa de trabajo tengan las mismas oportunidades. Bueno, pues cerramos ahí ese capítulo, ese bloque de economía y empleo. Me gustaría preguntarte, María José, no sé si dejártelo para después. Un poco, quizá, bueno, lo vamos a ver después mejor. ¿Cuál es ese, digamos, ese proyecto? Si quieres te lo puedes ir pensando. Ese proyecto que te ilusiona especialmente de los que presentáis. Nos has hablado de ellos a grandes rasgos, pero siempre a la gente le gusta ver un poco, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Pero qué? O sea, que en empleo queremos esto, pero ¿qué? O sea, algo en concreto. Si te parece, ve pensando mientras Santi nos habla de otros temas. ¿Cuál es ese proyecto estrella, digamos, ese proyecto que te ilusiona especialmente para Aracena? Santi, nos vas a hablar de turismo, medioambiente, cultura, en fin, temas en los que, bueno, te hemos visto siempre desarrollarte en tu vida cotidiana antes de entrar en política. Que esto es algo quizás nuevo para ti. No conocemos al Santi político, lo vamos a conocer hoy. Bueno, vamos a intentarlo por lo menos. Bueno, pues cuéntame un poquillo cuáles son esas propuestas de Ciudadanos, de tu partido, en estas materias. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, por el nivel, como ya hemos comentado al principio, el turismo en Aracena, lo estamos viendo, que es uno de los pilares fundamentales a la hora de la convivencia y del desarrollo de la localidad. También es uno de los pilares económicos. La economía también va ligada al turismo, pero no podemos dejar atrás, como hemos dicho, el bienestar de la ciudadanía, y que la ciudadanía también se sienta partícipe de ese turismo que nos llega. Muchas veces vemos que el propio ciudadano huye del turismo. Lo que se quiere es que el ciudadano participe y sea uno de los primeros y mejores embajadores del pueblo. No hay mejor marketing, ni mejor promoción turística, o mejor promoción de la localidad que no sea el propio vecino. Bueno, entonces ese es uno de los puntos que queremos, que el pueblo se sienta, se sienta feliz, se sienta tranquilo y contento en su municipio. ¿Cómo vamos a también buscar un turismo de calidad? Un turismo que sea de medio, alto, valor adquisitivo, para así potenciar tanto el hospedaje, que siempre es una también de las demandas que vemos en el nivel turístico, que vienen a pasar el día en Aracena, pero después no se hospedan. O la pernoctación también, verla de calidad. Vemos también muchas casas rurales, muchas ofertas, pero la calidad también tenemos que buscarla. Vamos a impulsar la puesta en marcha de rutas guiadas por el municipio. Es una de las demandas que se ve también. Esas rutas guiadas por la localidad con personas especializadas, con personas que sepan verdaderamente la historia de Aracena y sepan contarlas. ¿Desde la gestión municipal te refieres? Imagínate que actualmente esto lo hacen empresas externas o algo así. Sí, hay empresas que se dividen, pero la bolsa la hay, pero también estamos viendo la falta de información al turista en cuanto al servicio que prestan esas empresas. Entonces, impulsar que haya más o que desde la oficina de turismo esté esa promoción, esa oferta, porque vienen muchos autobuses, todos los conocemos, los autobuses, de que el mismo personal del autobús, el mismo acompañante de grupo es el que explica. Y hay veces que la explicación son como son. Entonces, impulsar que con formación, el mismo hostelero, el mismo hotelero, conozca la historia de Aracena, la sepa, sea también oficina de turismo, tanto los hosteleros como los hoteleros. De qué forma también, pues, haciendo todo eso, lo podemos hacer muy bien haciendo encuentros o intercambios con empresas de fuera, para que nos conozcan y demos a conocer la oferta turística de Aracena. ¿Cómo también una un turismo de calidad impulsando Aracena como ciudad de congresos y exposiciones? Pueden ser, el congreso y exposiciones, pueden ser también una oferta para las empresas, se den a conocer, pero a nivel turístico, porque los acompañantes de esos congresos también hacen turismo, también se quedan. Entonces, es una oportunidad que va todo relacionado, va todo la economía, el turismo, si nos ponemos, se van alimentando unos con otros. Turismo y naturaleza, están muy unidos el turismo y la naturaleza. Aquí, ¿de qué nos beneficiamos? Del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El gran turista que llega a la zona, aparte de patrimonio, también viene buscando el turismo de naturaleza, el turismo de senderos, potenciar la red de senderos locales, la red de senderos municipales, que tengan su señalítica perfecta, que estén todos los caminos limpios y que el viajero, antes de venir a Aracena, ya sepa esa red de senderos, desde las agencias de turismo, desde las ofertas turísticas, potenciar paquetes turísticos en los que se englobe tanto la oferta turística, naturaleza, hostelería, hotelería, todos los servicios relacionados con la localidad, porque lo que creemos es que, como decimos, que el ciudadano se beneficie de ese turismo. También la puesta en marcha de un observatorio turístico, eso sería interesante, saber qué es lo que demanda el viajero que llega, cuáles son sus inquietudes, cómo ha encontrado la localidad, qué ver, también qué demanda son los que realizan. Eso, ¿cómo lo podemos fomentar? Pues impulsando nuevamente la mesa de turismo municipal, que la mesa de turismo municipal también se reúna con mayor asiduidad y en la que estén englobados todos los potenciales turísticos de la localidad. Y, cómo no, ahora mismo hay un grupo turístico que está en potencia y que sería también muy bueno activarlo. Como sabemos, la gran mayoría del pueblo creo que casi no lo conoce, que Aracena es Aracena Orgullosa. Municipio Orgulloso es una red de municipios de España que apuestan por la ciudadanía LGTBI concretamente, la igualdad, el bienestar, pero también potenciar esa Aracena Orgullosa con el turismo LGTBI. El turismo LGTBI se está convirtiendo en un exponente de alto grado para atraer turismo y ese turismo es de medio alto poder adquisitivo y que sería bueno el impulsarlo en la localidad. Hablando de LGTBI podemos hablar también de servicios sociales e igualdad porque está muy relacionado ese tema. Esos bloques importantes que queréis destacar, ¿no?, los servicios sociales. Servicios sociales, igualdad, mujer, juventud... En servicios sociales engloba de todos desconocidos ese Consejo de Bienestar Social Municipal que engloba todas las asociaciones, colectivos relacionados con el ámbito social y que sabemos que funciona perfectamente. El Departamento de Servicios Sociales Municipales es por todo conocido cómo funciona, lo bien que lleva, pero sin embargo hay algunos problemas que estamos encontrando, como la falta de información detallada sobre algunos planes de prestaciones o sistemas de ayudas. También vemos que hay poco personal en esa oficina y a la hora de hacer trámites burocráticos no es por la persona que esté en la oficina, es que no da más abasto y hay algunos temas burocráticos que son resueltos después de que ya ha cambiado la situación. Eso lo estamos viendo, como también hemos visto otros temas en educación, sanidad, que es aparte de la Junta de Andalucía o del Ministerio, pero claro, viene todo enfocado al ámbito municipal. No existen apoyos suficientes para la vida independiente, especialmente para las personas en situación de dependencia. No existen acuerdos de apoyo a personas, cuidadoras de personas en situación de dependencia. Y en cuanto a cultura, ya termino. Tenemos cinco minutos, personalmente. Garantizar una amplia oferta de espectáculos de teatro donde se contemplen todos los géneros y para todos los públicos. Estamos viendo que hay personal que acude al teatro, pero impulsar, sobre todo la juventud, impulsar para que vaya al teatro, lo que sean espectáculos para todas las edades y para todos los gustos. Y potenciar la formación de nuevos públicos para la música, el teatro, la danza, las escuelas municipales. Está muy bien, pero que conozcan los estilos y acudan al teatro a verlos. Gracias por ser breves, Santi, en este bloque que es muy amplio y que ha resumido lo máximo posible. Y María José ha ido tomando nota de algunas cosas que probablemente se han quedado atrás y tienes una pregunta por ahí en el tintero. Es el proyecto que te ilusiona especialmente. No sé si lo quieres dejar para el fin. Mira, son muchos los proyectos con los que nos hemos encontrado. Preguntando a los sectores con los que nos hemos reunido en Aracena. La pregunta clave siempre ha sido ¿qué me pedirías cuando el 29 de mayo estemos en el ayuntamiento? Entonces, ahí han salido multitud de proyectos. A mí, especialmente, lo que más me ilusionaría sería que pudiéramos tener una sanidad de calidad y una educación de calidad. Los pilares fundamentales de nuestra sociedad tienen que ser nuestros niños y nuestros mayores. Sanidad, un centro de salud digno para Aracena, porque ahora mismo no lo tenemos. Y en educación, igual. Los mejores centros educativos para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Esa sería la gran pelea de... Porque realmente no es la competencia... Y de Abar... Sería la gran pelea de Ciudadanos... La gran pelea de Ciudadanos. Y directamente, desde el ayuntamiento, el primer, como ya he dicho antes, lo primero que acometería sería la bajada de los recibos de agua viendo con Giasa en qué situación se encuentra ahora mismo ese contrato que tiene el ayuntamiento firmado. Y sobre todo en el tema de agilizar los trámites burocráticos con la entidad municipal, con el ayuntamiento. Y una de las cosas que nos dicen, por ejemplo, los vecinos de las aldeas, que es complicado poder desplazarse hasta Aracena para hacer esos trámites, llevar el ayuntamiento también a las aldeas. Que esas oficinas, una vez en semana o cuando haga falta, se desplaza hasta la aldea y ayudarle a la tramitación de cualquier trámite burocrático o conocimiento de temas que le pueden servir tanto a nivel de servicios sociales a nivel municipal y dárselos a conocer también. Una ventanilla única municipal en cada aldea de Aracena. Itinerante. Itinerante. Pero, claro. Un proyecto muy concreto. Que el ayuntamiento esté presente también en las aldeas. Sabemos que hay la cabeza del pedáneo, pero que tengan su mini ayuntamiento también en su aldea, en su localidad. Pues alguna cosa más importante que se nos quede atrás. Bueno, yo prácticamente despedirnos. Porque no tenemos... Al final, por supuesto. Tengo mucho tiempo. Damos pie a María José de Peña, la candidata de Ciudadanos en Aracena, candidata de la alcaldía de nuestro municipio. Pues con ese mensaje directo que quieran lanzar a la ciudadanía de Aracena y de sus aldeas. Bueno, pues os hemos apuntado un resumen del proyecto que queremos desarrollar en estos próximos cuatro años. Sabemos de primera mano cuáles son las necesidades que tiene nuestra localidad y cómo ponerle solución. Tenemos experiencia en la gestión, en entidades supramunicipales y en ayuntamientos donde estamos gobernando. Por lo que os pido una oportunidad. Una oportunidad para hacer de Aracena una ciudad donde todos vivamos mejor. Por eso, desde Ciudadanos Aracena apostamos por ti. Muchísimas gracias. Muy bien medido que venía ese mensaje y muy directo a los telespectadores, a los ciudadanos de Aracena que nos están viendo. Os seguiremos viendo durante esta semana. A María José la esperamos la semana que viene en una cita que tendremos con cada candidato. esa entrevista a candidatos en la que nos contarás muchas más cosas y esos espacios informativos que durante la semana hay que enterar a Aracena van acercando también las propuestas de Ciudadanos y de los demás partidos. Muchísimas gracias por ofrecernos este ratito de tertulia y mucha suerte en lo que queda de campaña y el próximo 28 de mayo la cita con las urnas. Muchas gracias Santiago Alcajo y María José Peña Gracias a vosotros Gracias a vosotros Bueno pues hemos recibido a Ciudadanos mañana tendremos una nueva cita en este espacio en este caso será el turno del Partido Popular ¡Gracias! 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 Gracias!